Es el primer día de Adviento, pero hablemos de Navidad. Yo sé que aún faltan unas semanas, pero la temporada de Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. El día de Navidad y durante toda la temporada navideña, celebramos un acontecimiento principal, que Dios se hizo hombre. Lo llamamos la encarnación. Dios vino a nosotros. Dios se acercó a nosotros. Dios descendió hasta nosotros. Inclusive en este primer día de Adviento, escuchamos en las lecturas cómo Dios se acerca a nosotros. Del profeta Isaías, todos somos obra de tus manos. Dios nos creó por amor. Desde el momento en que fuimos concebidos, Dios estuvo cerca de nosotros porque Él nos hizo. Del Salmo responsorial, hay una súplica para que Dios nos permite ser su rostro. En Jesús, esto se hizo realidad. El niño Cristo, que pronto celebraremos, veremos el rostro de Dios. Desde San Pablo hasta los Corintios, que Dios nos enriquece en todo. Él viene a nosotros con un espíritu de amor, un espíritu de amistad. Finalmente, en el Evangelio de Marcos, Dios promete que vendrá. En Adviento, esperamos que Cristo venga de dos maneras. Como un bebé en Navidad y en su regreso al final de los tiempos. Dios viene a nosotros. A través de los altibajos de nuestras vidas, cuando nos sentimos cerca o lejos de Dios, cuando pecamos y nos alejamos de Él, cuando estamos dormidos o despiertos. Dios no se va. Dios es fiel. Dios nos llama a la amistad. Y durante esta temporada de Adviento, Él nos llama al arrepentimiento. Quiere que nos confesemos. Y quiere que nos acerquemos a Él en el gran regalo de la Eucaristía en esta Santa Misa. Él viene a nosotros en Navidad. Él viene a nosotros al final de los tiempos. Y Él viene a nosotros en la Eucaristía de cada Misa. Les deseo a ustedes y a sus familias que tengan un Adviento bendecido. Preparémonos bien para la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias. 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 Gracias.